Música Yo no sé derrapear, que a mí ponen la pista y yo empiezo a tirar Yo no vi ni inventar, pegado en la UCI, pegado en la TAN Mala mía, man, y tú es que como yo no hay otro igual ¿Qué tal? La excusa de a mí a solestar Ve a llevarle, eso te va a dedicar Las biches son biches, nunca confiar Se llama Nicola, que te va a cerquear y entregar Del oso te lo voy a ponchar Pa' cuando rescate sepa que inventar La renta la paga, si no, no va a entrar Donde yo me pare, tú no puedes estar ¿Qué tal?